¿Qué es la asamblea permanente? ¿Hasta el momento cuántos trabajadores tenemos que están en un par de vectores? Aproximadamente como unos 100 trabajadores, tanto vectores, enfermería, depuestos y aquí del centro de salud. ¿Y de los servicios que están hasta el momento que no se atenderán? Únicamente se estará atendiendo TB, tuberculosis, que es donde se les da tratamiento a las personas, que para nosotros sí consideramos que sea una emergencia, que ellos se queden sin su tratamiento, entonces eso sí seguirá trabajando. ¿Los centros de atención permanente también entran en este paro? Exactamente, ellos estarán atendiendo también únicamente emergencias. ¿Qué otros municipios se unen a ustedes? Nos comunicamos con lo que es Génova y Flores. ¿Cuántos le dejan a ustedes actualmente? Como les digo, a algunos se les deben tres meses, a otros se les debe cuatro, hay personas que se les deben hasta cinco meses. ¿Tienen conocimiento que también el personal del hospital regional de Guatapé que se puede unir? Así es, es posible que también el hospital se una porque también hay bastante personal del hospital que se les debe. ¿Respecto a insumos está abastecido en el centro de salud? No al 100%. ¿Cuánto tiempo puede ser el paro que el tiempo tenía? Los compañeros dijeron que hasta que no se les depositaran no iban a cerrar lo que fuera la asamblea. ¿A cuántas personas le quería beneficiar este paro? ¿O cuántas personas se atienden diariamente? Diariamente aproximadamente unas 150 personas, de verdad, pero también necesitamos que las personas se pongan en nuestro lugar, en el lugar de ellos que también tienen hijos y tienen en su casa que a quién mantener por el sueldo que ellos reciben. Entonces, por eso es de que ellos se hicieron esa asamblea. ¿Hay algún tipo de negociación con el área de salud o el ministro de salud? Yo me comuniqué con el jefe del área de salud y él me dijo que se iba a comunicar con el ministro para informar lo que estaba pasando, a ver qué respuesta nos tenían.